El comediante Bill Cosby es uno de los seres más detestado y detestable del momento. El que fuera considerado como el padre de América, está a punto de convertirse en el violador sexual en serie más grande de los Estados Unidos. El hombre que por más de tres décadas fue considerado el padre de América, podría llegar a convertirse en el peor depredador en serie de los Estados Unidos. Bill Cosby aceptó bajo juramento que compró sedantes y drogas para dormir a las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales. Detrás de la máxima estrella del popular show familiar, se escondió un monstruo poco a poco que va siendo desenmascarado. Más de 20 mujeres, conejitas en su gran mayoría, presentaron ya una denuncia formal, entre la que se destaca la modelo y presentadora de televisión Janice Dickinson, quien reveló que gran parte de los abusos eran cometidos en la mansión Playboy. Al parecer las mujeres no solo eran violadas por Cosby mientras estaban drogadas, muchas de ellas presentaban moretones en sus cuerpos tras encuentros sexuales. Según las autoridades, existen más de 100 víctimas que poco a poco irán surgiendo y le están exigiendo que cree un fondo de 100 millones de dólares para indemnizar a las víctimas, además del juicio criminal que lo podría enviar muchos años tras las rejas. Para cierre de edición, Eliana López.